Vamos a empezar sentándonos en una posición cómoda, puede ser sobre los talones, quien esté acostumbrado, puede ser simplemente siddhasana, piernas cruzadas. Apoya las manos sobre las rodillas de forma suave, dejando los hombros muy relajados y pesados. Trata de alinear tus hombros con tus caderas. Cierra los ojos. Y toma una respiración amplia y profunda. A lo largo de esta práctica, Manuel, mi compañero, profesor de yoga, también va a estar ayudando, asistiendo. Así que no os extrañe que un chico muy guapo os toque. Y siente tu cuerpo. Simplemente llega aquí. Hace rato que has llegado, pero ¿has llegado a ti? Buenos días a todos los que estáis en AOM. La clase comienza. Inhala y exhala profundamente, sintiendo como el aire entra en tu nariz. Acaricia tu garganta. Expande tus pulmones. Abdomen. Y cuando sale, el cuerpo pesa más. Te sientes aún más cómodo. No tienes que hacer nada más en este momento. Solo respirar. Porque la respiración te trae al instante presente. Estás aquí, ahora conectando contigo, para poder conectar también con lo que te rodea. Piensa en el agua que hay en tu cuerpo. Eres un 80% de agua. Y el agua es emoción. El agua es fluidez. Flexibilidad. Creatividad. El agua es vida. La vida que disfrutas cada día. La vida que irradias y respiras en este momento. Para poder cuidar del agua que hay a tu alrededor, del agua que te alimenta, que hay en este planeta. Quizá tengas que empezar a cuidar la tuya propia. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo bien. Respirando bien. Sintiendo bien. Ejercitándonos bien. Amando bien. Comiendo bien. Si tus pensamientos se dispersan y te vas a lo que has hecho antes o lo que queda por hacer esta jornada, te invito a regresar una y otra vez a tu respiración, a tu anclaje natural. Inhalas y exhalas. Inhalas. 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 Para aquellos que conozcan la respiración ujjayi, respiración oceánica, os invito a empezar a practicarla. A aquellos que no la conocéis, os invito a inhalar y a exhalar por la boca con mucha suavidad, como si proyectarais bao sobre un cristal. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Cada uno a su ritmo. Una vez que tienes integrada esa sensación, esa caricia de la garganta, vas a cerrar los labios, séllalos y continúa buscando ese sonido, ese roce suave en la laringe que te recuerda a las olas del mar. No tiene que molestar, es muy, muy suave. Tampoco tiene por qué oírlo tu compañero, lo escuchas tú, es tu propia música. Inhalando y exhalando. La respiración Ujjayi te lleva hacia adentro, generando calma, centro, a la vez que regenera tu energía. Si tu mente se va, regresa al sonido de las olas. Inhalando y exhalando. Tanto en la práctica de yoga, como en la vida, necesitamos alineación. Te invito también a alinearte con una actitud, pon intención a tu práctica. Intención, quiero cuidarme. Alineando nuestra intención, conseguimos crear todo lo que es necesario para ejecutar. Y esto sucede tanto en la postura, como en tu vida día a día. Asienta tu intención, alinéate con ella y hazlo. Junta las manos frente al corazón, ángel y mudra. Vamos a comenzar la práctica entonando OM mantra juntos tres veces. Tomas aire. OM 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 Deshaces las manos, abres los ojos. OM 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 Lleva las manos delante de tu esterilla, brazos muy largos. Trata de alargar la espalda desde la base, desde las caderas. Inhalas. Exhalando, camina con tus manos hacia el inicio de la esterilla, donde llegues. Relaja completamente el cuello, permitiendo que la cabeza caiga. Y respira. Siente la musculatura de la espalda, de los glúteos. Esta clase de hoy va a ser grabada por Ahom. Va a ser más que una clase, un taller. Así que por favor, quien tenga dudas, quien quiera compartir, perfecto, este es el espacio para hacerlo. Te animo también a que seas extremadamente amable con tu cuerpo. Si algo duele, bajas el ritmo. Si necesitas descansar, hazlo. Escúchate, sé suave y fluye como el agua. Camina con las manos hacia ti despacito, subiendo. Deshacemos el cruce y lo cambiamos. Voy a ir dándome la vuelta para no daros la espalda todo el tiempo a ninguno. Y si alguien no me oye, que me lo diga. Yo intento proyectar lo máximo que pueda. De nuevo las manos delante. Tomas aire. Exhalando lejos. Ve avanzando, avanzando hacia el inicio de tu mat. Tomas dedos suaves, bien abiertos. Relaja las cervicales y que la cabeza caiga. Observa si notas alguna diferencia al haber cruzado, si tira más de un músculo o si no notas nada. Crea ese espacio de diálogo contigo. Camina con las manos hacia ti despacito, incorporándote. Vas a situar ahora la mano derecha al lado del mat, elevas el brazo izquierdo, inhalas. Al exhalar, inclínate hacia la derecha. Si eres flexible, a lo mejor puedes apoyar el codo siempre que mantengas los dos glúteos, los dos isquiones anclados al suelo. Si no es así, puedes alejar la mano un poquito más para ayudarte a abrir el costado, mantén el abdomen activo. Y puedes llevar la mirada hacia arriba, hacia la izquierda, hacia el cielo, creando espacio en el corazón. Inhalas. Al exhalar, deja caer el cuerpo hacia adelante, brazos largos, cada vez más lejos. Y sube redondito, vértebra a vértebra, sintiendo el movimiento en tu columna, ese masaje suave. Mano izquierda al lado, elevas el brazo derecho, inhala lejos hacia el cielo. Exhalando, te inclinas ahora hacia tu izquierda, estirando el costado que nos va a preparar para posturas. Quizá puedas apoyar el codo, tantéate. Y recuerda, no fuerzas nunca. Mirada hacia el cielo, ahora hacia la derecha, abriendo aún más el costado. Inhalas, exhalando, redondito, estira los brazos hacia adelante. Alarga muchísimo tu espalda, tomas una respiración. Y vértebra a vértebra, vas subiendo, redondo, cabeza muy suave. Deshacemos el cruce y nos colocamos en cuadrupedia. Los brazos están separados al ancho de los hombros y las rodillas al ancho de tus caderas. Los deditos de los pies bien apoyados, dedos de las manos largos y mirando hacia adelante para crear una buena base. Deja caer la zona lumbar hacia el suelo, abriendo tu pecho, mirando al frente. Inhala y sonríe. Exhala, redondito. Curva la espalda hacia arriba como un gato enfadado, pero sin enfadarte. Inhala, abres el pecho, exhalando, redondito. Inhala, abre, empieza a despertar el sistema nervioso, tu columna, redondeas, tomando aire. Inhala, abre, exhala, redondo. Y muévete ahora con total libertad. Estamos despertando el cuerpo por la mañana. Date un espacio de expresión. Como quieras moverte lo que te apetezca, lo que tú sientas, que músculos, articulaciones te piden. Puedes cerrar los ojos, es mucho más agradable y te ayuda a conectar hacia adentro. No nos olvidamos de cómo lucimos por fuera, no tiene ninguna importancia. Aquí estamos todos para lo mismo. Vas parando, lleva los glúteos hacia los talones y mantén los deditos apoyados en el suelo. Apoya la frente, brazos largos, dedos de las manos muy activos. Trae tus manos debajo de los hombros, yemas de los dedos apoyadas y con la espalda redondita vas a ir subiendo, 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 hasta alcanzar la vertical. Eleva los brazos inhalando, exhala, pasan, bajando por el centro muy suavemente. Lleva las dos manos hacia adelante, avanza un paso largo con las dos al frente y deja caer tu pecho hacia tierra en Anahatasana. Con la fuerza del abdomen vas a ir yendo hacia atrás y recogiendo tu espalda redondita. Si tienes dudas me vas mirando, suave, suave, hasta llegar al gato, al gato enfadado. Inhalas aquí, exhalando despacito, estira las rodillas, entramos en el perro boca abajo. Inhalas, pedaleas suave, punta, talón, punta, talón, paras, estira las piernas, inhalas, exhalando suavemente de nuevo, rodillas al suelo, inhalas. Llevas con la espalda muy curva, vas subiendo, 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 brazos arriba, elevamos la pelvis ahora, inhalando, exhala y te vuelves a sentar sobre los talones. De nuevo, brazos se abren, inhala, crece, exhalando, bajan por el centro de tu frente, tu rostro, tu pecho, apoyas en el suelo. Con la fuerza del abdomen vas recogiendo tu espalda hacia atrás, las manos resbalan por la esterilla, redondito, 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 hasta que llegas al gato enfadado. Inhala, exhala, estira las rodillas suavemente, adho mukha svanasana, pedaleas, punta, talón, dando un buen masaje a los dedos de los pies, a los tobillos, las rodillas, las caderas, bailan un poquito. Paras, estiras las piernas, inhalas, exhala con suavidad, las rodillas van al suelo, de nuevo al gato con la espalda curva y con la fuerza de tu abdomen, arriba los brazos, redondito, 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 inhala, crece hacia el cielo, exhalando, te sientas sobre los talones. Lo hacemos una última vez, eleva los brazos, inhala y crece, estírate, exhalando, manos por el centro, las llevas al frente, un paso hacia adelante, llénate de aire y a conciencia entrega el corazón a la tierra, conecta con ese elemento. Con la fuerza de tu abdomen, vas recogiendo la espalda redondita, las manos resbalan hacia ti, hasta que llegas a cuadrupedia con la espalda muy curva, el gato enfadado. Tomas aire, exhalando, vas estirando las rodillas, elevando tus caderas hacia el cielo, pedaleas, punta, talón. Tomas en el centro, pies separados en paralelo, inhalas, exhalando, rodillas se apoyan al suelo despacito y con la fuerza de tu abdomen, la espalda curva va subiendo, subiendo, abrimos los brazos. Inhalando, crece hacia arriba, exhala, siéntate, puedes apoyar los dedos de los pies, cierra los ojos por unos instantes, manteniendo tus manos juntas en contacto y siente el calor de tu cuerpo. Abres los ojos, lleva las manos al frente en la postura del niño, ve avanzando, avanzando, intentamos mantener los glúteos en contacto con los talones, la cabeza está completamente apoyada, camina con las manos hacia la derecha, despacito, ve avanzando hasta que sientas que el costado izquierdo se estira muchísimo. Tu cabeza puedes apoyarla sobre el suelo o sobre tu brazo si te resulta mucho más cómodo. Camina con las manos hacia el centro y sigue caminando ahora hacia la izquierda, avanza, avanza, rodillas y pelvis siguen en el mismo sitio, lo único que se desplaza es el tronco, dedos largos, cuello muy suave, apoyando cabeza, sobre mat o sobre brazo. Vuelves al centro suavemente, trae las manos debajo de los hombros, apóyalas y muy despacio con la columna redonda, vamos subiendo, articulando la espina dorsal, elevas brazos arriba, inhala y crece, exhala, manos al centro. Apoya las manos al inicio de tu esterilla, apoya los deditos de los pies, inhalando, mira al frente, abriendo corazón y pecho, exhala, estira las piernas, adho mukha sanas, adho mukha sanas, vamos a permanecer aquí cinco respiraciones y vamos a comenzar a conectar con esa alineación, tanto de intención como física, abre bien los dedos de tus manos, asegúrate de que están mirando hacia adelante, trata de girar los hombros hacia afuera, creando espacio en cuello, escápulas, la pelvis, empuja lejos hacia arriba, el coxis está mirando al cielo, si notas mucha tensión en las piernas, puedes flexionar un poquito la rodilla, estés suave contigo, los muslos están activos, las cervicales muy suaves. Inhala y exhala. Cuando hayas terminado tus cinco respiraciones, mira hacia tus manos, comienzas a caminar hacia adelante despacito, paso a paso con las rodillas flexionadas, un paso totalmente natural, mantén los pies en paralelo al ancho de las caderas, eleva los deditos, sepáralos todo lo que puedas, que puede resultar raro y vuelves a apoyar con conciencia, sujeta los codos con tus manos, toma aire, exhalando deja caer el tronco completamente hacia tierra, suavizas los músculos del cuello, puedes mover la cabeza de un lado a otro comprobando que no hay ninguna tensión, suave aquí, si te vas sintiendo cómodo, quizá puedas estirar las piernas por completo y llevar el peso ligeramente hacia la punta de los dedos de los pies, porque la pelvis pesa mucho y tiende a tirarnos hacia atrás, piensa en esa alineación, donde hay un buen soporte, conectando tobillos, rodillas con caderas, el resto del cuerpo descansa, descansa, suelta los brazos, flexiona las rodillas ligeramente apoyando las palmas de las manos al ancho de los hombros y de nuevo despacito vamos caminando hacia atrás hasta alcanzar el perro boca abajo, adho mukha svanasana, construye tu postura, manos amplias, dedos mirando hacia adelante, gira hombros hacia afuera, derrite el pecho hacia tierra a la vez que activas el abdomen ayudando a lanzar los isquiones hacia el cielo, vas a separar los pies al ancho de tu esterilla y a girar los deditos hacia adentro, lo que puedas, observa, observa cómo esta variación cambia tus sensaciones, si no puedes estirar las rodillas, está bien, flexiónalas ligeramente, de manera que hagas posible la postura, posible tu experiencia, vuelves a pies en paralelo, miras hacia adelante, comienza a caminar paso a paso hasta el inicio del mat, rodillas ligeramente flexionadas, mírate los pies, comprueba que están al ancho de las caderas, cuidado que las caderas no son el ancho de la pelvis, puedes medirlo abriendo la mano en el centro, es más o menos esa distancia, eleva los deditos, separalos y vuelve a apoyarlos completamente, alarga tu espalda hacia adelante, entrelaza los dedos de las manos por detrás y estira los codos, creando mucho espacio en el esternón, hombros y cuello, inhalo, al exhalar me dejo caer hacia adelante de nuevo sin estirar las piernas todavía, suelta la cabeza, los brazos caen por encima y vas a hacer un pequeño ajuste muy sutil, gira los hombros hacia atrás para crear aún más espacio, sin perder esa sensación, vamos cediendo al peso, a la fuerza de la gravedad y tal vez ahora puedas comenzar a estirar las rodillas, alinear tus caderas con tus tobillos, llevando el peso ligeramente hacia la punta de los dedos de los pies, a la vez que relajamos las cervicales, inhalas y exhalas, sin subir el tronco apoyas las manos primero en la espalda, sueltas, dejas que caigan hacia el suelo, mira las manos, flexiona un poco más las rodillas, llevas la pierna derecha atrás en un gran paso, la izquierda, Adho Mukha Svanasana, OV, invertida. Ajusta tus hombros, fuerza en esos brazos, empujando activamente la esterilla, vas a juntar ahora los pies por completo, los talones se quedan en contacto y son los deditos los que se abren hacia afuera como pies de patito o la primera posición en danza, en ballet, intentamos mantener las rodillas estiradas, recoge tu abdomen hacia adentro y hacia arriba, activando Mula Banda, lanza lejos isquiones al cielo y si te sientes cómodo con la respiración Ujjayi, adelante, conecta con ella, buscando ese sonido del océano, esa energía que te va a ayudar a permanecer conectado a tu postura. Coloca los pies en paralelo desde donde estás, mira hacia las manos, ahora son las manos las que caminan hacia los pies, despacito, despacito. Flexiona ligeramente las rodillas, manos delante a la altura de los hombros, alarga tu espalda todo lo que puedas, inhala. Exhalando, te dejas caer hacia las piernas, sujetas los tobillos, las pantorrillas, donde llegues, donde estés cómodo y poquito a poco vas a tratar de ir estirando las piernas, entrando en Uttanasana. Cuello muy suave. No forzamos, trabajamos en función de nuestras posibilidades, de nuestras sensaciones, llevando la respiración a aquellas zonas que están más comprometidas, que sentimos más tensas, doloridas, para calmar y ayudar. Alarga la espalda hacia adelante, lleva las manos a tu cintura, flexiona las rodillas ligeramente y muy despacio, con la espalda bien recta nos vamos incorporando para no marearnos, despacito, despacito. despacito, estiramos piernas, soltamos brazos, cierra los ojos unos instantes para conectar con la sensación de verticalidad, para que la respiración se habitúe a estar arriba. Abre ojos, eleva los brazos en círculo hacia el cielo, inhalando, exhalando, manos pasan por la frente, el rostro, ángel y mudra. Venimos todos al inicio de la esterilla, pies en paralelo, míratelos unos instantes y levanta los deditos, sepáralos, es una sensación así como un poco rara. Apoya conciencia, teniendo en cuenta que esta es la base de todo. Activa las piernas recogiendo hacia adentro, como si estuvieras abrazando la línea media. Activa los glúteos, basculando la pelvis ligeramente hacia adelante, de forma que tu coxis tira hacia el cielo y tu abdomen se recoge hacia adentro. Gira los hombros, abajo y atrás, creando espacio en pecho y esternón. Brazos muy activos, los dedos de las manos tiran hacia tierra, y la coronilla hacia el cielo sin que la barbilla se levante. La llevamos ligeramente hacia abajo, muy, muy sutil. Suaviza tu rostro y observa tu postura, tadasana, postura de pie. Todos los pequeños detalles que tiene algo tan sencillo. Eleva los brazos en círculo hacia arriba, inhalando, exhalando, flexión hacia adelante, espalda larga, larga, larga. Manos a los lados de los pies, flexiona rodillas si lo necesitas. Inhalando, estira el tronco hacia adelante, exhala, te dejas caer una vez más. Inhala, largo hacia adelante, exhala, el tronco cae. Última vez, inhala, estirando la columna, exhalando, pierna derecha atrás en un gran paso. Apoyas la rodilla en el suelo, llevas las manos sobre la rodilla, sube el tronco, lleva la pelvis ligeramente hacia atrás, empuja con las dos piernas hacia el centro, siente la línea media y sin perder esa sensación de control de tu postura, vuelves a dejar caer la pelvis hacia adelante, ahora de una forma muy distinta, si lo observas. Cierra la cremallera de tu abdomen, activalo, empuja con las manos en la rodilla para abrir un poquito más el pecho, inhalas, exhalando, manos a tierra, estiramos la pierna de atrás, nos llevamos la otra para entrar en plancha. Inhala, exhala, lleva la pelvis arriba, entrando en Adho Mukha Svanasana. Cinco respiraciones. Ya vas conociendo más esta postura, busca la alineación, muñecas, codos y hombros como una sola columna, generando fuerza y lanzando tu pelvis al cielo. Los talones quieren echar raíces, imagínalo, raíces que hay que nutrir con agua, con emoción. Con tu última inhalación, al exhalar, bajas rodillas, pecho y barbilla al suelo, Ashtanga Namaskar, estira tus piernas, alejas los pies de la pelvis, codos pegaditos al pecho, activa glúteos, una cobra muy suave, elevando pecho, inhalo, exhalando, pelvis arriba y atrás, Adho Mukha Svanasana. Mira hacia las manos, con tu próxima inhalación, traes la pierna derecha, delante, apoya, apoya rodilla, traes la otra, abre los brazos por los lados en círculo, expande tus alas arriba al tronco, tomo aire y crezco, exhalando, manos al pecho, inhala, abre, mira al cielo, si no molesta el cuello, exhala, flexiona hacia adelante, desde tus caderas, manos a los lados de los pies, flexiona rodillas si lo necesitas, inhalando, alarga la espalda hacia adelante, mira lejos, exhala, el tronco cae, inhala, alarga, son tres, exhala, última, inhala, alargando, exhalando, pierna izquierda atrás, en un paso muy amplio, apoyamos la rodilla, mira al frente, creando espacio en el pecho, manos sobre la pierna derecha, alza el tronco, y te vas a llevar la pelvis hacia atrás, notarás enseguida que la cadera y la rodilla están en línea, abraza la línea media, recoge hacia el centro, creando un punto de energía conectado con tu abdomen, y desde ahí, vuelves a dejar caer la pelvis hacia adelante con muchísimo más control, tus manos presionan ligeramente la rodilla, quizá los brazos se estiren, entramos en una extensión suave, creando espacio en el corazón, inhalo, exhala, manos a tierra, pierna de atrás, estira, entras en plancha, tomas aire, la fuerza de tu abdomen eleva tu pelvis hacia el perro boca abajo, cinco respiraciones, si conoces Uyay, puedes realizarlo, con tu última inhalación, al exhalar con suavidad, baja primero tus rodillas, el pecho, abdomen activo, barbilla, estira las piernas, aleja los pies de los glúteos, lleva los codos a los costados, si es la fuerza de las manos, la que eleva tu pecho, los brazos, la lumbar está suave, inhala, al exhalar, apoya deditos en los pies, arriba, pelvis, adho mukha svanasana, mira hacia tus manos, traes ahora la pierna izquierda adelante, abre pecho, la rodilla toca, traes el otro pie, abrimos brazos amplios, expande todo tu potencial, conecta con la energía del cielo, manos al pecho, inhala, eleva brazos, exhalando, te flexionas hacia adelante, manos a los lados de los pies, cabeza cae, inhala, alarga la espalda hacia adelante una sola vez, exhalando, pierna derecha atrás, en un gran paso, apoya la rodilla, eleva los dos brazos por delante, arriba, pecho, recuerda la línea media entre tus piernas, abres brazos, manos a tierra, estira la pierna de atrás, entras en la plancha, tomas aire, exhalando, baja las rodillas, el pecho y la barbilla, estira piernas, activalas, sube una cobra suave, de Bhujangasana, inhala, exhala, pelvis, arriba y atrás, elevas la pierna derecha, y mantienes cinco respiraciones, intentamos no abrir la cadera, pie, flex, busca la alineación, vas a notar que alineando cadera, la pierna sube mucho menos, y en lugar de colapsar, eso es, y relaja, con tu última respiración, suavemente apoyas el pie saltando el aire, mira las manos, inhala la pierna derecha adelante, exhala, exhala, traes la otra, abre brazos, tomando aire, crece, dedos activos, manos al pecho, abre brazos, inhala, exhalando, flexiona hacia adelante, manos a tierra, cabeza cae, inhala, larga columna una sola vez, hacia adelante, exhalando, pierna izquierda atrás, apoya la rodilla, abrazando la línea media, arriba los dos brazos, Anjanasana, exhala, abre, manos al suelo, entra en plancha, una línea paralela al mat, toma aire, exhala, baja rodillas, pecho, barbilla, los codos están pegaditos, estira las piernas, activalas, inhalando, sube una cobra, sube con la fuerza de tus brazos, exhala, pelvis, eleva, Adho Mukha Svanasana, elevas la pierna izquierda, lejos, estirada si es posible, pero sobre todo, alineada, cadera con talón, pie en flex, y en flex, eso es, tu cadera, aquí está en línea, respira, para ayudarte a estar ahí, con tu última exhalación, bajas el pie suavemente, inhalas, pierna izquierda adelante, en un gran paso, solo de atrás, estirada, exhalando atrás, el otro pie, abre los dos brazos, crece largo arriba, manos al pecho, abre brazos, inhala, exhala, flexiónate hacia adelante, toca tierra, inhala, estira la columna al frente, exhala, pierna derecha atrás, completamente estirada, arriba las manos sobre la rodilla, como hacíamos antes, y empuja para elevar el tronco, sé consciente de tu línea media, recoge, recoge el abdomen, y empujas con las manos, para ayudar a hacer una pequeña extensión, toma aire, exhala, manos a tierra, para entrar en plancha, inhalas, exhalando, baja las rodillas, el pecho, y la barbilla, estira rodillas, inhala, sube a cobra, puya en gasana, exhala, adho mukha svanasana, elevas la pierna derecha, lejos y estirada, talón, pie en flex, dedos amplios, creando espacio, suavizas el cuello, cinco respiraciones, van dos o tres, depende de tu ritmo, con tu próxima inhalación, vas a traer la pierna, directamente delante, en un super paso, si no llegas, no pasa nada, sujetas el pie, y lo traes al frente, abre pecho, traes el otro pie, brazos se abren, crea espacio en la espalda, inhalo, crezco arriba, manos al pecho, inhala, abre, exhalo, me flexiono hacia adelante, toco tierra, inhala, alarga la columna, exhalando, pierna izquierda atrás, en un gran paso, estirada, manos sobre las rodillas, ve elevando el tronco, siente la línea media en el centro, es como si algo tirara de ti, hacia arriba, empujando ligeramente el muslo, la rodilla, vamos abriendo pecho, la pierna de atrás, estiradísima, inhala, exhala, manos al suelo, entra en plancha, tomas aire, soltando, rodillas, pecho, barbilla, el mat, estira las piernas, reptando, inhala, sube a cobra, lleva la pelvis atrás, exhalando, arriba, tu pierna izquierda, completamente estirada, completamente estirada, talón, empuja, busca la sensación de estar empujando algo hacia atrás, a la vez que estás empujando con las manos en tierra, alinea a tu cuerpo con tu intención de hoy, con tu próxima inhalación, la pierna viene delante en un gran paso, colócalas si es necesario, traes el otro pie, tronco cae, elevamos brazos arriba, manos al pecho, última vuelta de esta variación de Surya Namaskar, eleva brazos, toma aire, exhala, manos a tierra, suelta cabeza, inhala, larga espalda, pierna derecha atrás, exhala, abriendo el pecho, sintiendo, inhala, brazos por delante, arriba, fuerza en el abdomen, exhala, abro manos al suelo, plancha, inhala, vamos a bajar en plancha, en tres, flexiona codos, dos, uno, cobra o perro boca arriba, quien quiera estirar los brazos, pelvis atrás, adho mukha svanasana, cinco respiraciones en adho mukha, siente la postura, si necesitas soltar aire por la boca, para descongestionar, para recuperar, para refrescar, hazlo, pierna derecha arriba, lejos, inhalo, exhalo, la traigo hacia adelante, inhalo, abriendo el pecho, exhalo, y traigo el otro pie, inhalo, abro brazos, abro alas, exhalo, manos al pecho, inhala, eleva, exhalando, te flexionas, alarga espalda, inhala, pierna izquierda atrás, exhalando, abre y mira el frente, arriba brazos, toma aire, abre manos a tierra, entra en plancha, inhala y te preparas para bajar en tres, fuerza, dos, uno, chaturanga, cobra, o perro, boca arriba, pelvis atrás, soltando el aire, mantén cinco respiraciones, no pierdas tu postura, talones a tierra, cuello muy suave, elevas la pierna izquierda muy lejos, inhala, exhala, la traes delante en un gran paso, inhalo, abriendo el pecho, para recoger la otra pierna, exhalando, abre brazos, crece largo, exhala, manos, al corazón espiritual, cierra los ojos, y respira, siente el latir de ese músculo increíble, que alimenta nuestras emociones, no es solo algo físico, y las emociones, están conectadas, con el agua, está comprobado, que cuando se somete una cantidad de agua a distintas emociones, guardándola en un bote de cristal, pasado una semana, ese agua cambia, es realmente sorprendente, teniendo eso en cuenta, imagínate el impacto, que tienen las emociones en tu cuerpo físico, por eso necesitamos creer, creer y crear buenas emociones, abrimos los ojos, llevamos los brazos hacia atrás, entrelaza los dedos de las manos, activa tus piernas, estira los codos, abre pecho, toma aire, exhalo, y me flexiono hacia adelante, suelta la cabeza, trata de llevar el peso una vez más, hacia la puntita de los dedos, activa tu abdomen, llévalo hacia adentro, eso va a crear mucho más espacio, para que flexiones más profundamente, suelta, sin subir el tronco, apoya las manos detrás de la espalda, las rodillas se flexionan, suelta brazos, llévalos hacia el suelo primero, mira hacia adelante, y manteniendo las piernas flexionadas, muy despacito vamos a ir elevando, solamente el tronco y los brazos al frente, palmas hacia arriba, como si fueras a ofrecer algo, toma aire, exhala, si te dejas caer, brazos vienen por arriba, inhalo arriba y ofrezco, exhalo, y relajo brazos por encima, inhala arriba ofreciendo, exhala, inhalo, ofrezco, exhalo, una más, inhalo, ofrezco, exhalo, entrelazo los dedos de las manos por detrás, estiro los codos, y ahora si puedo, también estiro las piernas, y dejo caer la cabeza, sin subir el tronco, apoya tus manos sobre la espalda primero, sueltas, dejas que caigan hacia tierra, flexiona ligeramente las rodillas, manos a los lados de los pies, apoyando la yemita de los dedos, nos llevamos la pierna derecha atrás, en un gran paso, apoya la rodilla, lleva las manos como antes, sobre la rodilla izquierda, para alzar el tronco, lleva la pelvis ligeramente hacia atrás, conecta con tu centro, recoges, junta las manos frente al pecho, y desde ahí, deja caer la pelvis hacia adelante ligeramente, pero ahora con control, toma aire, exhalando, giras hacia tu izquierda, pasa el codo por encima, y empujando con el codo, vas a ayudarte para torsionar, tratamos de llevar las manos hacia el centro, vas a ver que el codo, se nos dispara como hacia arriba, trata de llevarlo, en la misma dirección que tus costillas, y no pierdas la construcción de tus piernas, la base, si puedes, quizá, estirar la pierna de atrás, buscamos equilibrio, abdomen hacia adentro, para ayudarte a girar aún más, y sin perder ese equilibrio, vuelves muy despacito al centro, despacito, despacito, manos a tierra, inhala, al exhalar la pierna de delante, se estira, lo que puedas, quizá tengas que cerrar un poquito el paso, si es necesario, el talón derecho se mantiene alto, para ayudarte, los glúteos empujan al frente, alineando las caderas, y la espalda está larguísima, inhala, exhala, deja caer el tronco, lo que puedas, respira, a medida que respiras, toma conciencia de cada postura, vamos a ir deteniéndonos, asana por asana, para después ponerla en movimiento, porque el movimiento sin control, no significa nada, el vinyasa es respiración y asana en movimiento, asana enlazada, pero esa asana tiene que estar correctamente ejecutada, en orden de disfrutarla más, apoya tus manos delante, flexiona la rodilla si lo necesitas, te llevas la pierna atrás, sube invertida, suelta el aire, y puedes pedalear un poquito, para relajar, sobre todo la pierna que estaba delante, vas parando, piernas estiradas, traes ahora el pie derecho entre tus manos, en un paso grande, apoyas la rodilla en la esterilla, manos sobre la pierna derecha, alza el tronco, llévate la pelvis hacia atrás, siente como tu pelvis y tu abdomen tienen el control, las piernas abrazan la línea media, y desde ahí, nos dejamos caer ligeramente hacia adelante, lleva tus manos frente al pecho, tomas aire, exhalando, giras ahora hacia tu derecha, pasa el codo por delante de la pierna, y empuja, empuja con el codo, para torsionar, el codo derecho que se nos va un poquito, llévalo cerquita de los costados, imagina que entre los dos codos, tiene que haber solo una línea, no la rompas, los dedos de los pies, del pie izquierdo están apoyadísimos, quizá puedas estirar la pierna, abdomen recogido, favoreciendo control en tu equilibrio, si no la puedes estirar, no pasa absolutamente nada, lo que importa aquí es tu experiencia, y con mucho control, volvemos con el tronco al centro, sin perder las piernas, llevamos las manos a tierra, inhala, exhala despacito, vamos estirando la rodilla derecha, el talón izquierdo está arriba, cuello largo, manteniendo la línea, con el resto de la columna, empuja con los dos glúteos al frente, para alinear tus caderas, vas a notar como la pierna adelantada, tira un poquito más, y cuando lo sientas, puedes dejar caer el tronco, hacia la rodilla, cada uno a su nivel, es posible que prefieras estar con la espalda, simplemente estirada hacia adelante, cualquier opción, es sencillamente perfecta, porque es la tuya, la que tú necesitas, en este momento, mírate las manos, flexiona un poquito la pierna, para ayudarte a apoyarlas, llevas el pie atrás, adho mukha svanasana, si necesitas pedalear, hazlo, relaja, suelta, vas parando el movimiento, elevas la pierna derecha arriba, lejos, 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 la traes delante, en un gran paso por fuera de la mano, si necesitas ayudarte, hazlo, apoyamos la rodilla izquierda en el suelo, siente que pasa aquí con tus piernas, lo más probable es que la rodilla se te vaya un poco al lado, empuja hacia adentro, abraza el hombro con la pierna, yemas de los dedos apoyados, trata de crear espacio en el pecho, y desde aquí tu pelvis cae hacia abajo, permite que la fuerza de la gravedad haga su trabajo, puedes quedarte aquí, o poquito a poco, ir bajando quizá los antebrazos, uno, otro, donde puedas, si tu postura es, con los brazos estirados está perfecto, la cabeza no cae, proyecta la coronilla hacia adelante, intentando sentir la línea, el eje de tu columna, siempre alargado, alargado, con tus manos puedes hacer un mudra, puedes hacer ángel y mudra, puedes cruzar una encima de la otra, con pulgares conectados, respíralo, si quieres desafiarte un poquito, puedes estirar la pierna de atrás, fuerza, fuerza, el talón alto empujando hacia la pared de atrás, tu coronilla en sentido contrario, abdomen recogido, estiramos todos la pierna izquierda, fuerza en los brazos, nos llevamos la derecha atrás, entrando en plancha, sobre los antebrazos y los codos, sonrío, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo con alegría, inhala, exhala, apoya las rodillas, llévate los glúteos hacia atrás, descansa en la posición del niño, balasana, si necesitas beber agua, por favor no te cortes, aprovecha los descansos, hidrátate, si tienes los brazos hacia atrás, llévalos hacia adelante, nos preparamos para entrar de nuevo en Adho Mukha Svanasana, inhala, exhalando pelvis, arriba, atrás, bajamos la voz por aquí, gracias, preparas un gran paso, traes la pierna derecha, perdón, la izquierda, perdón, perdón, la traemos por fuera de la mano, grande ese paso, apoyamos la rodilla de atrás, observamos que pasa con esa rodilla, con la de al lado, se nos va hacia afuera, se nos mete hacia adentro, abre los deditos de los pies e intenta alinearla con tu tobillo, de manera que abrazas el hombro, yemas de los dedos apoyados para estirar los codos, abriendo tu pecho, abre, abre, siente el peso de tus caderas, de tu pelvis, tirando y conectando con la tierra, inhala, exhalando, tal vez puedas bajar codos, antebrazos, realizar el mismo mudra que tenías antes, intenta no poner tensión en las manos, estamos precisamente abriendo caderas, que están conectados con su adhistana chakra, segundo chakra, el chakra del agua, el chakra de la emoción, de tu capacidad de crear, y de transformar las cosas, trae el pie aquí, un poquito más cerquita, eso es, muy bien, y la rodilla intenta empujar hacia adentro, eso, muy bien, recuerda alargar las cervicales, y si te quieres retar, estiras la pierna de atrás, mucha fuerza en el abdomen, el talón empuja hacia la pared que tienes detrás, tu coronilla empuja hacia adelante, intenta que todo ese trabajo, no ponga tensión en tu rostro, intenta disfrutar de cada cosa que haces, aunque moleste, porque la estás haciendo con conciencia, estiramos todos la pierna derecha, activamos el cuerpo y nos preparamos para llevar la otra pierna detrás, en plancha, en plancha feliz, sonríe, estáis súper serios esta mañana, que es viernes chicos, mejor, la pelvis ni se eleva ni se hunde, intentamos crear una línea paralela al suelo, como empujando hacia adentro con el abdomen, y activando muchísimo los cuádriceps, también los brazos te ayudan, con una última senrisa, inhala, exhala, apoya las rodillas, te llevas la pelvis hacia atrás, toma aire, toma agua, y lo que necesites, alarga los brazos hacia delante, si los tenías pegaditos a los costados, mírate las manos, inhala, exhalando, adho mukha svanasana, elevas la pierna derecha arriba, muy lejos, muy lejos, muy lejos, flexiona la rodilla, deja caer el pie hacia la izquierda, al otro lado, abriendo solo la cadera, intentamos que el tronco y los hombros queden mirando hacia el centro, no es fácil, el pie que está en alto está en flex, estiras la pierna, la vas a traer delante, por fuera de la mano, como has hecho antes, mira el frente, traemos el otro pie, por fuera de la mano, como si fuéramos ranitas, mala asana, si no te tocan los talones en el suelo, no tiene ninguna importancia, ligeramente altos está bien, conecta los codos, con las rodillas, junta las manos frente a tu pecho, y estira el tronco, cuanto más abre el pecho, más empujan los codos hacia afuera, para abrir caderas, cierra los ojos, y siente el peso de tu pelvis cayendo hacia abajo, te invito a visualizar un color naranja, es el color de suadistana, el chaca del agua, respíralo, eres un ser creativo, y puedes fluir, abrimos ojos, manos delante, para estirar las piernas, despacito, 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 pierna derecha atrás, izquierda, adho mukha svanasana, elevas tu pierna izquierda, pie en flex, la rodilla se flexiona, giras, deja caer el pie hacia tu derecha, abriendo la cadera, intenta mantener el tronco centrado, soltar tensión de las cervicales, abre, 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 prepárate para amalasana, quita tensión, estira la pierna, traes el pie por fuera de la mano delante en un gran paso, para traer el otro como una ranita, bajamos la pelvis, alzamos el tronco, conectamos los codos con las rodillas, manos frente al esternón, trata de estirar, espalda todo lo que puedas, cuidado que al estirar la espalda no se nos vaya la cabeza hacia arriba, conectas tu cuello con el resto de la columna, llevando la barbilla ligeramente hacia abajo, cierra los ojos, y vamos a repetir todos juntos tres veces, el mantra de Swadhisthana Chakra, es un sonido muy sencillo, VAM con V, inhalamos todos juntos, VAM, 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 inhala, VAM, 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 inhala, VAM, 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 último, VAM, 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 abre ojos, manos al suelo, estiramos las piernas, tiramos, tiramos, tiramos todo lo que podemos, pierna izquierda atrás, derecha, ADOMUKAS VANASANA, mantienes cinco respiraciones, UJAY, si te acuerdas, si te gusta, busca la respiración del océano, porque vamos a empezar a conectar todas las posturas y a enlazar poco a poco, una vez que tenemos memoria de la sana, se trata ahora también de empezar a disfrutar, elevas la pierna derecha, inhala, exhalándola, traes delante, en un gran paso, la de atrás, estiradísima, inhala, alza el tronco, juntando las manos frente al pecho, exhalando, giras hacia la derecha, apoya el codo, y torsiona, torsiona, tres respiraciones aquí, inhalas en el centro, exhala, manos a tierra, alarga espalda, inhalando, al exhalar estira la rodilla, el talón de atrás se mantiene alto, lo ponemos en movimiento, flexiona la rodilla, toma aire, exhala, alarga la pierna, una última vez, flexiona, inhalas, exhala, estira y deja si se puede, caer el tronco hacia adelante, tres respiraciones, mírate las manos, apóyalas, llevas la pierna derecha atrás, adho mukha svanasana, o V, invertida, elevas la pierna derecha, muy muy lejos, al exhalarla traes delante, por fuera de la mano, alarga espalda, baja la rodilla con suavidad, bajamos los codos, si no puedes bajarlos, está perfecto, alarga cuello, coronilla hacia adelante, estiras la pierna izquierda, prepárate para ir a plancha, mucha fuerza, la otra pierna atrás, inhalo, exhalo, tres veces, para apoyar una mano, la otra, entrar en plancha con sonrisa, inhalo, exhalo, pelvis atrás, adho mukha svanasana, arriba tu pierna izquierda, muy lejos, muy lejos, muy lejos, inhala, exhalando la traes directamente delante, entre tus manos, inhalando, alza el tronco con las manos en el pecho, exhala para girar hacia la izquierda, empuja con el codo, abraza la línea media, recuerda todo lo que hemos estado construyendo, acompaña la torsión con tu mirada, una última respiración, al exhalar con mucho control desde el abdomen, volvemos al centro, exhalo, manos a tierra, toma aire, exhalando, estira la rodilla, espalda muy larga, inhala, flexiona, exhalo, estiro, una más, flexiona, inhala, exhala, estira, el talón de atrás está bien alto, tomo aire, soltando, dejo caer el tronco hacia la pierna, suaviza tus cervicales, miro al frente, tomo aire, exhalando, pierna atrás, adho mukha svanasana, tres respiraciones, alinea, sé consciente, de como cada vez que pones intención, en la base de tu postura, te alineas con tu propósito, y todo sale mejor, elevas la pierna izquierda, muy lejos tomando aire, exhalando, traes el pie por fuera de la mano, delante, apoya rodilla, expande tu pecho, inhala, al exhalar, bajas codo, fuerza, manos en el mudra, que te guste, ángel y mudra, manos cruzadas, estiras la pierna derecha, la de atrás, muchísima fuerza en el abierto, abdomen, te llevas el pie atrás, entrando en plancha, son tres respiraciones conscientes, el ombligo hacia adentro, crea espacio en el pecho, coronilla hacia adelante, y sonríe por favor, apoyamos una mano, la otra entrando en plancha, inhalo, exhalo, V invertida, tres respiraciones, camina con las manos hacia tus pies, despacito, 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 las rodillas se flexionan, mira hacia adelante, lleva los brazos al frente, como hacíamos antes, ofreciendo muy despacio, muy despacio, muy despacio, inhalo, exhalo y relajo, inhalo, fresco, exhalo, inhala, ofrece manos hacia arriba, exhalo, última, inhalo, exhalo, brazos ahora hacia el cielo, utkatasana, inhalo, exhalo y suelto, inhalo, arriba, exhalo, inhalo, arriba, piernas fuertes, exhalo, última vez, inhalo, exhalo, entrelaza dos de las manos por detrás, estira los codos, estira las piernas, lo que puedas, puedes tomar aire y alargar la espalda un poco más hacia adelante para ajustar, exhalando, suelta, deja caer, recupera, trata de soltar el cuello, respira, sin subir, apoya tus manos sobre el sacro, suéltalas, déjalas caer, camina desde donde estés con el mat hacia adelante, con las manos, perdón, hacia adelante, y desde ahí un pequeño saltito de ranita total y llevamos los dos pies, por fuera de las manos, podemos hacerlo con sonido luego, es un nuevo mantra, conectamos los codos con las rodillas, juntamos las manos al frente, alza tu espalda, expande tu pecho, cierra los ojos, Swadhisthana Chakra, siente, integra todo lo que estás haciendo, todo lo que va sucediendo, y observa qué capacidad tienes realmente de fluir. El agua, una de sus maravillosas cualidades es la fluidez, el agua va por todas partes y es una cualidad que como seres humanos nos conviene entrenar, porque la vida es compleja y cambia constantemente, tenemos que aprender a fluir igual que el agua para afrontar cada situación, repetimos el mantra de Swadhisthana de nuevo, tres veces, inhala conmigo, van, 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 última, van, 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 abre los ojos, manos al suelo, vamos estirando piernas, despacito, 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 quedan al ancho del doble de las caderas, sujeta los codos, deja caer el tronco, la cabeza suave, y te puedes balancear ligeramente hacia los lados, relajando, vas parando en el centro, sueltas los brazos, coloca las manos al ancho de los hombros, al inicio de la esterilla, pierna izquierda atrás, derecha, adho mukha svanasana, elevas la pierna derecha muy muy lejos, la traes directamente delante en un gran paso, apoyamos el talón de atrás, paralelo a la esterilla, llevamos las manos detrás de la espalda, entrelazando los deditos, eleva el tronco, los brazos, piernas muy muy fuertes, estira, aleja las manos del sacro, inhala, exhala, y te dejas caer de nuevo hacia adelante, por dentro de la pierna, soltando brazos por encima de la cabeza, cuello muy muy suave, abdomen hacia adentro, y la pelvis pesada, pero sin caer descontrolada, tus piernas sujetan todo el cuerpo como dos pilares, sin subir el tronco, las manos se apoyan en la espalda, deshaces manos delante, alejalas como si fueran las manos del perro boca abajo, pero apoyando las yemas de los dedos, brazos muy muy largos, la pierna de atrás estirada súper fuerte, inhala, exhala y dejas caer el tronco todo lo que puedas, abdomen activo, despacito traes las manos hacia ti, para ayudarte a estirar la pierna derecha, y caminar con tus manos hacia el centro, gira los dos pies, quedamos en paralelo mirando hacia adelante, manos al frente, ancho de los hombros, desde aquí, vas a sujetar los codos de nuevo, toma aire, exhala y caes, fuerza en los muslos, los muslos no están durmiendo, si no toda la presión va hacia el pie y se sobrecarga, si tus brazos llegan al suelo, puedes apoyar quizá ante brazos, codos y manos, si no, mantén el cruce de las manos, es muy relajante, prasarita, padottanasana, sueltas el cruce, apoya las manos, alarga la columna, al frente, vas a abrir el pie derecho, hacia afuera, camina con tus manos hacia ese lado, despacito, 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 hasta sujetar el tobillo, la pantorrilla donde llegues con la mano derecha, el brazo se estira y la otra mano va a la cintura, para ir girando y construyendo uttita trikonasana, postura del triángulo, empuja con tus glúteos hacia adelante, de forma que alinees el tronco con la pierna que estás sujetando, giras el pecho hacia el cielo y quizá ahora puedes estirar el brazo izquierdo hacia arriba, si tienes flexibilidad y práctica en esta postura, puedes llevar la mano a tierra por detrás del pie, ayudándote a abrir aún más, los pies empujan activamente el suelo y la mirada, va hacia la mano que está en alto, al frente o a tierra, donde te sientas más cómodo, imagina que de mano a mano hay una sola línea, inhala, exhala despacito, mano al suelo, adho mukha svanasana, V invertida, cinco respiraciones, alinea, siente, observa también cuál es el flujo emocional mientras estás practicando, ¿dónde está tu mente? ¿estás más en la cabeza? ¿estás más en el corazón? ¿estás más fuera que dentro o dentro que fuera? Elevas la pierna izquierda arriba, la traes delante en un gran paso, apoyamos el talón de atrás dejando el pie paralelo a la esterilla, rodilla y tobillo de delante en línea 90 grados, lleva los brazos detrás de la espalda, entrelaza los deditos de las manos estirando el codo, alza el tronco, ajusta la postura a lo que necesites, recuerda cerrar la cremallera de tu abdomen para tener mayor control y presencia, inhala, exhalando te flexionas hacia delante, dejando caer el tronco por delante de la pierna, fuerza en la pierna que está estirada, no está de adorno, está trabajando y ayudándote, colabora con toda la postura, sin subir el tronco apoyas las manos primero en la espalda para soltar dedos y estirar los brazos delante, apoya yemas, codos estirados, el tronco pesa más, estamos abriendo muchísimo caderas, trabajando su adistana para conectar en profundidad con nuestra emoción, todo lo que nos toca emocionalmente nos hace implicarnos más, y despacito traes las manos hacia ti, vas estirando la pierna, caminas con las manos hacia el centro, poniendo tus pies en paralelo, mirando hacia adelante, lleva ahora las manos hacia atrás, y ve caminando por debajo de tus piernas, todo lo que tu tronco y tus caderas te permitan, relaja las cervicales, suelta, activa los muslos, recoge el abdomen, traes las manos delante a la altura de los hombros, alarga la espalda, caminas ahora con ellas hacia tu pie izquierdo que se abre hacia ese lado, girando, con la mano izquierda sujetas o el tobillo o la pantorrilla, vamos siempre de menos a más, la otra mano se va a la cintura, giras con el tronco hacia arriba, construye, cierra el abdomen, activalo, mira al cielo y desde ahí, extiende tu brazo hacia arriba, si esa mirada es demasiado para tu cuello, mira al frente o mira al pie, si eres flexible y puedes apoyar, la yema de los dedos de la mano izquierda en el mat, hazlo, gira, postura del triángulo, uttita trikonasana, sonríe, sonríete sobre todo a ti mismo, inhala, exhalando, mano a tierra, pie atrás, pasamos por adho mukha svanasana, tomando aire, al exhalar, rodillas al suelo, descansa en la postura del niño, balasana, suelta, hidrata, si lo necesitas, recupera y aprovecha estos instantes de descanso, para tomar conciencia de los pasos, las sensaciones que has tenido durante estas posturas sostenidas, porque las vamos a poner a fluir. alarga los brazos hacia adelante, preparándote para adho mukha svanasana, inhala, exhala, exhala pelvis arriba y atrás, vamos a ir enlazando las posturas sin prisa y tratando de poner conciencia, pero sobre todo chicos, disfrutando de esa sensación de fluir como el agua, elevas la pierna derecha muy lejos, muy lejos, muy lejos, y la traes delante en un gran paso, apoyas el talón de atrás, llevas los brazos, imagínate que estás bailando, atrás entrelazando, estira codos alzando el tronco y tres veces tomamos aire, exhala, te dejas caer hacia adelante, inhala, alza el tronco, exhala, relaja tu rostro, uno más, inhala, arriba, exhala, cae, tres respiraciones aquí, incluso cuando nos paramos no estamos parados, porque estamos respirando y eso es puro movimiento, con suavidad apoyo manos detrás, las suelto, las estiro hacia adelante, muy muy lejos, largo, inhalo, exhalo, y caigo, inhala, mira hacia adelante, alargando la espalda, exhala, cae un poco más, última, inhala, alargando, exhala, y caes, traes las manos hacia tri, para ir estirando la rodilla, caminas con tus manos hacia el centro, tomo aire, exhalando, brazos atrás, lejos, 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 tres respiraciones, alarga espalda delante, manos al frente, inhala, exhalando, abrimos el pie derecho, nos vamos hacia ese lado, sujeta tobillo, donde llegues, abres el brazo izquierdo, entrando, un uttita tri con asana, y como si tu brazo fuese el aspa de un molino, comenzamos a hacer giros, llevándolo por debajo primero, por encima de la cabeza, y son tres, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, última, inhalo, exhalo, mano a tierra, adho mukha sphanasana, elevas la pierna izquierda muy lejos, exhalando, la traes delante, en un gran paso, apoya el talón de atrás, como una danza, lleva tus brazos detrás, entrelaza los dedos de las manos, estira arriba, tronco, in, exhalo, y me dejo caer entre la pierna, inhala, arriba, son tres, exhalo, inhala y disfruta, exhalo, y me quedo tres respiraciones, con suavidad, manos sobre la espalda, deshaces las llevas delante, apoyando los deditos, las yemas, alarga la columna, mírate las manos, in, exhala y cae, inhala, alarga, exhala, cae, inhala, alargando, exhala, cae, trae las manos hacia ti, para ir estirando la pierna, despacito, caminas con tus manitas, hacia el centro, los pies quedan en paralelo, tomas aire, alarga la columna, exhala, llévate los brazos de atrás, tres respiraciones, tres respiraciones, cuello muy, muy suave, manos delante, alarga la columna, inhala, al exhalar, te vas con todo hacia la izquierda, se abre el pie, vas con tus manos, sujeta tobillo, pantorrilla o mano al suelo, elevas el brazo izquierdo, uttita trikonasana, ponlo en movimiento, en la aspa del molino, mueve el agua, inhala, y exhala, fluye, be water, y tres, inhalando, exhalando, mano a tierra, adho mukha svanasana, un suave pinyasa, inhala, baja a plancha, exhala, baja en plancha, en tres, dos, uno, cobra, perro boca arriba, adho mukha svanasana, V invertida, dependiendo de tu práctica, puedes descansar aquí, un descanso activo, o apoyar las rodillas en el suelo, relajando en la postura del niño, tu elección, salud, inhala, exhala, bajamos todas las rodillas al suelo, pelvis atrás, adho mukha, perdón, balasana, adho mukha es mi descanso, chicos, se me va la mente adho mukha, apoyamos la frente, nos llevamos los bracitos, hacia atrás, para relajar completamente los hombros, la espalda. Tráe las manos debajo de los hombros y con ayuda de la yema de los dedos comenzamos a subir despacito, 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 vértebra a vértebra en redondo hasta alcanzar la vertical. Respira aquí unos instantes, abre ojos, te dejas caer hacia un lado y sacas las piernas hacia adelante. Vamos a sujetar el pie derecho con las dos manos, la otra pierna está estirada, activa, proyecta el talón hacia adelante ayudándote a crear una buena base con tus isquiones y desde aquí vamos a tratar de estirar lo que cada uno pueda. Tantea primero cuál es tu flexibilidad, lo vamos a poner en movimiento otra vez. Inhalando, alarga ligeramente la pierna lo que puedas, exhala, flexiona, inhala, exhala y relaja, son tres, inhala, exhala. Vamos a tratar de estirar lo que cada uno pueda, fuerza, lleva los hombros hacia atrás y tal vez activando tu abdomen puedas subir la otra pierna un poquito, variación de Navasana sin ponernos serios. Soltamos la pierna, mucha, mucha fuerza y cambiamos. Para sujetar el otro apoyamos relajando. Ayúdate de la sujeción para alargar la espalda, gira los hombros hacia atrás, estira un poquito a ver qué tal hoy y desde aquí. Inhala, alargando todo lo que puedas, exhala, flexiona ligeramente. Inhala, alarga, exhala, son tres. Inhala, estirando, exhala, recoge. Ahora vas a dar lo mejor de ti, estirando todo lo que puedas. Activa la zona abdominal para subir un poquito el otro pie, entrando en una buena variación de Navasana. Una, sonreímos un montón porque estamos así en la playa todos los días, ¿verdad? Una postura estupenda. Y nos soltamos sin bajar la otra pierna, sus abdómenes. Arriba, arriba, arriba y subimos las dos. Si es demasiado, flexionamos un poquito la rodilla, sujetamos ligeramente, expandimos el pecho, volvemos a soltar. Dinámico porque el suelo también puede ser dinámico y enlazado. Inhala, exhala y baja lumbar. Y recoge, abrí, inhala, exhala. Exhalo, exhalo. Exhalo, uno más. Inhala, exhalo y abrazo. Exhalo, apoyamos los pies, juntamos la planta y relajamos un poquito en Vada Konasana, sujetando. Tomo aire, abriendo bien el pecho. Exhalo y me dejo caer, alargando siempre la espalda. Y cuando ya no puedes más, entonces vas dejando que la cabeza caiga y se curve. La intención en esta postura, que es bastante relajante, no es llegar con la cabeza al suelo, es abrir caderas. De nuevo estamos en Swadhisthana, chakra del agua. Redondito, te vas incorporando despacito, 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 despacito. Para estirar, tu pierna izquierda adelante. El pie llega al muslo, tocas. Dependiendo de tu apertura de cadera y tu sensación en las rodillas, puedes acercarlo más a la ingle o menos. A mí, por ejemplo, siempre me duele la rodilla derecha, tengo un problema aquí. La variación que yo necesito es alejar, porque cuanto más abro cadera, más me tira. O sea que buscad la posición que os viene mejor, porque es muy importante ser amable. A veces con el yoga, con el deporte en general, en la vida, tenemos la tendencia a presionarnos demasiado con todo. ¿Qué tal si probamos a ser un poco más suaves sin perder el foco? Desde aquí, pierna en flex, elevamos los brazos por fuera, inhala, exhalando, flexionando hacia adelante, largo, 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 lo que puedas. Recuerda que siempre flexionamos desde la cadera para alargar mucho más y poder relajar un poquito en la postura. Yanusir Sassana, sujeta donde llegues, puede ser el pie, puede ser la pantorrilla, donde estés está perfecto. Si quieres profundizar más en tu postura, observa primero que los dos isquiones, los huesecitos de la pelvis, no pierden el contacto con el suelo. Y entonces puedes llevar la mano derecha a tu rodilla y empujar, ayudando a tu cadera a abrirse aún más. ¿Cómo lo llevas? Estoy sufriendo mucho. Eso va a cambiar. Vale. Tu coronilla busca el pie que está delante. Alarga las cervicales. Y desde donde estás, vas a caminar con tus manos hacia la izquierda, tratando de pasar por encima de tu pie, haciendo una torsión. Ahí, eso es. Trata de dirigir tu pecho hacia el suelo, creando espacio. Vuelves al centro despacito, manos a tierra y con la espalda redonda, sube vértebra a vértebra. Hasta alcanzar la vertical, obsérvate qué sensación deja la postura. Estiramos la pierna y vamos con la otra. Lo mismo, somos asimétricos. El yoga nos invita constantemente a encontrar simetría, pero eso cambia mucho de persona a persona. A mí me duele esta rodilla, pero la otra no. Con lo cual tenemos que explorarnos para tratar de crear compensaciones que sean realmente amables y nos ayuden poco a poco a encontrar un equilibrio. Busca, explora y sobre todo trata de llevar la escucha hacia adentro, incluso cierra los ojos en las posturas y explora hacia adentro, porque estamos todo el rato con los sentidos hacia afuera. ¿Qué sucede cuando cerramos los ojos? Pierna activa, elevamos los brazos. Toma aire, llenándote de energía. Al exhalar te entregas a la postura, flexionando hacia adelante desde tus hermosas caderas. Puedes sujetar el pie, la pantorrilla. Recuerda que el alargamiento nace precisamente desde esa articulación. Si quieres profundizar, mano a la rodilla, empújala hacia afuera, siempre que esto no genere dolor, porque hay muchos tipos de dolor. Hay dolores que son ricos, que te dan pistas de que estás yendo por donde hay que ir. Hay dolores que también son muy claros, por ahí no. Hazles caso, escúchalos siempre. El agua es un elemento que también está íntimamente conectado con la intuición. Eso que el mundo racional ha dejado de lado, pero que poquito a poco estamos recuperando. Cuando tu tripa y tu corazón te dicen algo, aunque no lo entiendas, hazle caso. Porque ese es el agua de tu cuerpo hablándote claramente. Con las manos comenzamos a caminar ahora hacia la derecha, pasando por encima del pie, buscando una torsión amplia, reparadora. Las torsiones son posturas maravillosas para la primavera, la estación del agua. Nos ayudan a liberar y a limpiar el sistema nervioso, el sistema digestivo, a desintoxicarnos de todo aquello que no nos hace falta, sea físico o emocional. Caminas con las manos despacito hacia el centro y volvemos a incorporarnos caminando con ellas hacia la pelvis, subiendo redondito, redondito. Observa cómo estás. La pierna que está estirada se recoge, volvemos a juntar los pies en Bada Konasana. Ahora que tenemos las caderas mucho más abiertas y preparadas, volvemos a entrar en la postura. Sujeta los dos pies, abre pecho inhalando, exhalando. Flexiona desde las caderas hacia adelante buscando un buen alargamiento de la columna. Y despreocúpate de curvar, prefiero que crezcas hacia adelante, todo lo que puedas sintiendo el trabajo que están haciendo tus ingles y tus articulaciones. Cierra los ojos y lleva la mirada hacia adentro. Escucha. Te están llamando. Es la llamada de tu intuición, ¿eh? Cuidado. Alarga la espalda. Lo que vas a hacer ahora es colocar el pie derecho sobre el izquierdo. Encajan perfectos. Y desde ahí, ahora las manos delante, tomamos aire. Exhalando. Lo que cada uno pueda flexionar. Te dejas caer. Deja que sea la fuerza de la gravedad la que ponga peso en tu tronco. No nos ayudamos de las manos, simplemente nos rendimos. Soltamos. Dejamos ir aquello que no nos hace falta para crear un espacio nuevo para aquello que sí nos viene bien. Manitas al suelo. Alza el tronco despacito. Para alejar los dos pies, un paso al frente y cambiar el cruce. Apoyamos ahora el pie izquierdo sobre el derecho. Manos delante. Tenemos mucho más espacio en las piernas. Inhala. Exhala el tronco. Se rinde a la fuerza de la gravedad. Observa cómo ha cambiado ese pequeño ajuste. La postura ya es distinta. Con cada pierna es distinta. Porque no hay un instante igual a otro. El yoga nos invita a vivir el momento presente, a no dejarlo escapar y a ser plenamente conscientes de ello. Manos a tierra. Alarga la espalda y mira hacia adelante. Vas a estirar la pierna izquierda con ayuda. La derecha. Sacamos las nalgas hacia afuera para apoyar mejor los isquiones. Giramos incluso el muslo un poquito hacia adentro. Desde donde estás. Pies en flex. Manos al suelo. Alarga inhalando. Al exhalar, caes completamente hacia adelante. Cerrando en la postura del libro. Pashimottanasana. Proyecta la coronilla hacia tus pies. Y esta postura te hace una invitación muy, muy clara a llevar la mirada hacia tu interior. A conectar honestamente contigo. Con lo que necesitas. Con quién eres. Y también con tu intuición. Un caliente hacia atrás. No. Y ahora cerrada puedo insentirme. Un caliente hacia atrás. Y ahora cerrada es el músculo. Suavemente apoyas las manos en el suelo para subir redondito, redondito, redondito. Sin perder esa sensación, nos vamos a ir tumbando sobre la esterilla con mucha suavidad y flexionando las rodillas apoyando los pies. Brazos extendidos a lo largo del cuerpo, palmas hacia abajo, comprueba que tus pies están en paralelo. Vas a flexionar los codos apuntando con los dedos hacia el techo como si fueran bracitos de robot. Bien, dinámico y muy suavemente elevas la pelvis, inhalando. Exhala, vértebra a vértebra, apoyas. Inhala, empuja pelvis arriba. Son tres. Exhala, apoyando. Exhala, apoyando. Última, inhala, empujando arriba. Quédate. Entrelaza los dedos de las manos por debajo de la espalda. Estira los codos. Apóyate mejor en los hombros de forma más estable. Y con tus pies empuja activamente la esterilla, elevando en medio puente, setubandasana, la pelvis, todo lo que puedas. Intenta que tus rodillas no se abran a los lados. Abraza una vez más la línea media. Centro significa equilibrio. Deshaces las manos. Tomas aire, exhalando vértebra a vértebra. Apoyas la espalda. Abraza las rodillas al pecho. Date un buen abrazo. Y balanceate a los lados, como si te acunaran. Paras en el centro. Apoya los pies en el mat. Junta las plantas en subta vada con asana, dejando caer las rodillas a los lados. Y vas a apoyar tu mano izquierda sobre el corazón, tu mano derecha sobre el bajo vientre, sobre su adhistana. Cierra los ojos y conecta con tu respiración. Siente su ritmo. Y como dulcemente empieza a descender. Inhalas y exhalas, siendo consciente de que tu corazón y tus emociones están íntimamente conectados. Y que esa conexión es aún más profunda, tus emociones y tu cuerpo están conectados. Enhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Y enhalas y exhalas. 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 Crea las olas del océano en tu interior. Para expandirlas hacia el infinito. Es una respiración suave que acaricia tu garganta. Y hace un sonido muy sutil que recuerda al mar. Viaja hacia adentro, hacia tu propio mar. Bucea sin miedo. Porque lo que vas a encontrar en lo profundo es calma, belleza, tu esencia. Despacito vas estirando las piernas, los brazos para entrar en sabásana o postura de descanso. Enhalas y exhalas. Los pies están separados un poquito más del ancho de las caderas. Y las palmas de las manos miran hacia arriba, favoreciendo el giro suave de los hombros. Busca que tu postura sea lo más confortable posible. Tomas una buena respiración amplia y profunda, inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Dos más, inhala. Una última vez, inhalas. La respiración se vuelve completamente natural. Continúas tomando aire, ahora como tu cuerpo te pida. Siente el peso de huesos, músculos. Todo cae hacia abajo más y más. Las piernas se hunden en el agua. La pelvis cae. Vértebra a vértebra, tu columna se sumerge en un océano profundo. Y se lleva los brazos, las manos, el peso de la cabeza. Y la mente, la conciencia racional, desaparece. Solo hay amplitud y el mágico sonido de tu respiración, como las olas del mar, que van y vienen. No queda nada por hacer. Ya no tienes nada más en que pensar. Caes más y más hacia abajo. Y caer es flotar. Eres libre, ligero e infinito. Descansa. 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 Gracias. 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 Poco a poco vas volviendo a tu respiración al cuerpo conectando con tus sensaciones la respiración es más profunda activa y te empiezas a mover deditos de pies manos te puedes estirar como te apetezca vas flexionando rodillas te dejas caer hacia el lado derecho vas abriendo los ojos y aún los tienes cerrados y cuando los sientas comienzas a incorporarte con las espaldas suaves sin prisas siéntate en una posición confortable piernas cruzadas o sobre talones juntas las manos frente a tu pecho o ojos cerrados para concluir volvemos un vez más una vez más la mirada hacia adentro una mirada que seguro que es distinta conectando con nuestra intención en la práctica conectando con nuestras emociones con nuestra intuición ahora muchísimo más despierta y date las gracias de todo corazón a ti mismo por regalarte momentos como este cantamos juntos cantamos juntos un mantra una sola vez inhalas namaste namaste cantamos juntos cantamos juntos cantamos juntos cantamos juntos y cantamos juntos juntos tres veces. Tomas aire. Om. Om. Deshaces las manos. Abres los ojos. Desde donde estás, lleva las manos delante de tu esterilla, brazos muy largos. Trata de alargar la espalda desde la base, desde las caderas. Inhalas. Exhalando, camina con tus manos hacia el inicio de la esterilla, donde llegues. Relaja completamente el cuello, permitiendo que la cabeza caiga. Y respira. Siente la musculatura de la espalda, de los glúteos. Esta clase de hoy va a ser grabada por AOM. Va a ser más que una clase, un taller. Así que por favor, quien tenga dudas, quien quiera compartir, perfecto. Este es el espacio para hacerlo. Te animo también a que seas extremadamente amable con tu cuerpo. Si algo duele, bajas el ritmo. Si necesitas descansar, hazlo. Escúchate, sé suave y fluye como el agua. Camina con las manos hacia ti, despacito, subiendo. Deshacemos el cruce y lo cambiamos. Voy a ir dándome la vuelta para no daros la espalda todo el tiempo a ninguno. Y si alguien no me oye, que me lo diga. Yo intento proyectar lo máximo que pueda. De nuevo las manos delante. Tomas aire. Exhalando lejos. Ve avanzando, avanzando hacia el inicio de tu mat. Tomas dedos suaves, bien abiertos. Relaja las cervicales y que la cabeza caiga. Observa si notas alguna diferencia al haber cruzado. Si tira más de un músculo o si no notas nada. Crea ese espacio de diálogo. Ejercitándonos bien. Amando bien. Comiendo bien. Si tus pensamientos se dispersan. Y te vas a lo que has hecho antes o lo que queda por hacer esta jornada. Te invito a regresar una y otra vez a tu respiración. A tu anclaje natural. Inhalas y exhalas. Para aquellos que conozcan la respiración Ujjay, respiración oceánica, os invito a empezar a practicarla. Aquellos que no la conocéis, os invito a inhalar y a exhalar por la boca con mucha suavidad, como si proyectarais bao sobre un cristal. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Cada uno a su ritmo. Una vez que tienes integrada esa sensación, esa caricia de la garganta, vas a cerrar los labios, séllalos y continúa buscando ese sonido, ese roce suave en la laringe que te recuerda a las olas del mar. No tiene que molestar. No tiene que molestar. Es muy, muy suave. Tampoco tiene por qué oírlo tu compañero. Lo escuchas tú, es tu propia música. Inhalando y exhalando. La respiración Ujjay te lleva hacia adentro, generando calma, centro a la vez que regenera tu energía. Si tu mente se va, regresa al sonido de las olas, inhalando y exhalando. Tanto en la práctica de yoga como en la vida necesitamos alineación. Te invito también a alinearte con una actitud, pon intención a tu práctica. Intención, quiero cuidarme. Alineando nuestra intención, conseguimos crear todo lo que es necesario para ejecutar. Y esto sucede tanto en la postura como en tu vida día a día. Asienta tu intención. Alineate con ella. Y hazlo. Que tú sientas que músculos, articulaciones te piden. Puedes cerrar los ojos, es mucho más agradable. Y te ayuda a conectar hacia adentro. Nos olvidamos de cómo lucimos por fuera, no tiene ninguna importancia. Aquí estamos todos para lo mismo. Vas parando, lleva los glúteos hacia los talones y mantén los deditos apoyados en el suelo. Apoya la frente, brazos largos, dedos de las manos muy activos. Trae tus manos debajo de los hombros, yemas de los dedos apoyadas y con la espalda redondita vas a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta alcanzar la vertical. Eleva los brazos inhalando, exhala, pasan, bajando por el centro muy suavemente. Lleva las dos manos hacia adelante, avanza un paso largo con las dos al frente y deja caer tu pecho hacia tierra en Anahatasana. Con la fuerza del abdomen vas a ir yendo hacia atrás y recogiendo tu espalda redondita. Si tienes dudas me vas mirando, suave, suave, hasta llegar al gato, al gato enfadado. Inhalas aquí, exhalando despacito, estira las rodillas, entramos en el perro boca abajo. Pedalea suave, punta, talón, punta, talón. Paras, estira las piernas, inhala, exhalando suavemente de nuevo, rodillas al suelo. Inhalas, llevas con la espalda muy curva, vas subiendo, 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 subiendo. Brazos arriba, elevamos la pelvis ahora, inhalando, exhala y te vuelves a sentar sobre los talones. De nuevo, brazos se abren, inhala, crece, exhalando, bajan por el centro de tu frente, tu rostro, tu pecho, apoyas en el suelo. Avanza, un paso con las dos manos, inhala, exhala, el corazón cae hacia tierra. Con la fuerza del abdomen vas recogiendo tu espalda hacia atrás, las manos resbalan por la esterilla, redondito, 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 hasta que llegas al gato enfadado. Inhala, exhala, estira las rodillas suavemente. Adho Mukha Svanasana. Pedaleas, punta, talón dando un buen masaje a los dedos de los pies, a los tubillos, las rodillas, las caderas, bailan un poquito. Vamos a empezar sentándonos. En una posición cómoda, puede ser sobre los talones, quien esté acostumbrado, puede ser simplemente Siddhasana, piernas cruzadas. Apoya las manos sobre las rodillas de forma suave, dejando los hombros muy relajados y pesados. Trata de alinear tus hombros con tus caderas. Cierra los ojos y toma una respiración amplia y profunda. A lo largo de esta práctica, Manuel, mi compañero, profesor de yoga, también va a estar ayudando, asistiendo, así que no os extrañe que un chico muy guapo os toque. Y siente tu cuerpo, simplemente llega aquí. Hace rato que has llegado, pero ¿has llegado a ti? Buenos días a todos los que estáis en AOM. La clase comienza. Inhala y exhala profundamente, sintiendo como el aire entra en tu nariz, acaricia tu garganta, expande tus pulmones, abdomen. Y cuando sale, el cuerpo pesa más, te sientes aún más cómodo. No tienes que hacer nada más en este momento, solo respirar, porque la respiración te trae al instante presente. Estás aquí, ahora, conectando contigo, para poder conectar también con lo que te rodea. Piensa en el agua que hay en tu cuerpo. Eres un 80% de agua. Y el agua es emoción. El agua es fluidez. Flexibilidad. Creatividad. El agua es vida. La vida que disfrutas cada día. La vida que irradias y respiras en este momento. Para poder cuidar del agua que hay a tu alrededor, del agua que te alimenta, que hay en este planeta. Quizá tengas que empezar a cuidar la tuya propia. Y cómo lo hacemos. Viviendo bien. Respirando bien. Sintiendo bien. Vivo contigo. Camina con las manos hacia ti, despacito, incorporándote. Vas a situar ahora la mano derecha al lado del mat. Elevas el brazo izquierdo. Inhalas. Al exhalar, inclínate hacia la derecha. Si eres flexible, a lo mejor puedes apoyar el codo, siempre que mantengas los dos glúteos, los dos isquiones, anclados al suelo. Si no es así, puedes alejar la mano un poquito más para ayudarte a abrir el costado, mantén el abdomen activo. Y puedes llevar la mirada hacia arriba, hacia la izquierda, hacia el cielo, creando espacio en el corazón. Inhalas. Al exhalar, deja caer el cuerpo hacia adelante, brazos largos, cada vez más lejos. Y sube redondito, vértebra a vértebra, sintiendo el movimiento en tu columna, ese masaje suave. Mano izquierda al lado, elevas el brazo derecho. Inhala lejos hacia el cielo. Exhalando, te inclinas ahora hacia tu izquierda. Estirando el costado que nos va a preparar para posturas. Quizá puedas apoyar el codo, tantéate. Y recuerda, no fuerzas nunca. Mirada hacia el cielo, ahora hacia la derecha, abriendo aún más el costado. Inhalas, exhalando, redondito, estira los brazos hacia adelante. Alarga muchísimo tu espalda, tomas una respiración. Y vértebra a vértebra, vas subiendo, redondo, cabeza muy suave. Deshacemos el cruce y nos colocamos en cuadripedia. Los brazos están separados al ancho de los hombros y las rodillas al ancho de tus caderas. Los deditos de los pies bien apoyados, dedos de las manos largos y mirando hacia adelante para crear una buena base. Deja caer la zona lumbar hacia el suelo, abriendo tu pecho, mirando al frente. Inhala y sonríe. Exhala, redondito, curva la espalda hacia arriba como un gato enfadado, pero sin enfadarte. Inhala, abres el pecho, exhalando, redondito. Inhala, abre, empieza a despertar el sistema nervioso, tu columna, redondeas, tomando aire. Inhala, abre, exhala, redondo. Y muévete ahora con total libertad. Estamos despertando el cuerpo por la mañana. Date un espacio de expresión. Como quieras moverte lo que te apetece.